¡Buenos días! ¡Buenos días! Emmanuel Merino Realtor les saluda y en esta oportunidad me dirijo hacia Guatemala, vamos hacia el lago de Atitlán. Quiero compartir con ustedes mi experiencia de este viaje ya que gracias a Dios estamos ya prestando nuestros servicios inmobiliarios en nuestra querida hermana república de Guatemala y vamos a iniciar con un hostal o una propiedad de dos cabañas a la orilla del lago de Atitlán así que quédense conmigo y espero que les guste este vídeo vamos hacia la frontera la hacha dura que está después de Sonsonate y luego pues nos vamos a introducir a Guatemala hasta llegar a Panajachel y luego pues les comento un poco así que quédense en este vídeo y espero que les guste va a ser una experiencia muy bonita muy agradable así que Guatemala ¡Aquí te vamos! Ya me encuentro en la frontera estamos en la frontera de la de la achadura por cierto ya le voy a mostrar un poco del entorno ya estamos listos para cruzar la frontera esta frontera es bastante peculiar porque hay mucho furgón aquí es donde pues se transporta todo lo que es carga pesada así que le voy a mostrar un poco sobre el entorno de esta frontera pero ya estamos listos para pasar y bienvenidos a Guatemala así está el ambiente acá en esta frontera estamos pues esperando para poder cruzar pueden observar ustedes es bastante transitada ya nos encontramos en Guatemala y vamos acá en la carretera que nos va a llevar hacia el lago de Atitlán pero quería mostrarles a ustedes un poco sobre alguno de los volcanes alguno de los paisajes maravillosos que nos ofrece este lindo país me encuentro ahorita camino a la antigua Guatemala no vamos a pasar a la antigua Guatemala digamos no vamos a pasar al centro pero vamos a pasar cerca más sin embargo quiero que conozcan este maravilloso paisaje que tengo a mis espaldas acá quiero que conozcan el volcán de fuego que está constantemente activo miren qué belleza esta es Guatemala damas y caballeros un país hermano un país lindo un país que dan ganas de visitar es un país que dan ganas de vivir en él nos hemos detenido acá para que veamos un poquito sobre el entorno sobre las maravillas naturales que este país nos ofrece tenemos calles en muy buenas condiciones tenemos prácticamente volcanes tenemos árboles tenemos naturaleza tenemos absolutamente todo este es el volcán de agua que está cubierto por nubes en este momento son aproximadamente las 11 de la mañana pero ustedes pueden notar el clima pueden notar que pintoresco está todo y nos hemos detenido ya estamos cerca del agua déjenme comentarles damas y caballeros pero me he detenido a este lugar en donde venden cosas bien típicas guatemaltecas tenemos hamacas accesorios de unos carros para niños hechos de madera pura tenemos estas hamacas que son hecho hechas a mano tenemos también unas pinturas que son muy bonitas él es el creador hola qué tal cómo le va cuál es su nombre caballero manuel se llama igual que yo mire vamos a entrar a su tienda para poder observar un poquito de lo que usted nos ofrece observen todo lo que nos puede ofrecer él tiene carteras todo esto es hecho a mano verdad manuel es totalmente hecho a mano observemos acá tenemos unos cuadros pintorescos muy muy bonitos tenemos pues zapatos tradicionales tenemos unas hamacas para bebés eso está divino está bastante bonito y observemos pues tenemos bastantes cosas que podemos comprar así que nos hemos detenido para conocer un poquito más de la cultura guatemalteca conocer las cosas que podemos encontrarnos en el camino hacia el lago de el lago de atitlán quise detenerme en este pueblo que se llama sólo la voy a dar un pequeño recorrido para que puedan ustedes conocer ya estamos bien cerca de panajachel quizás estamos a unos 20 30 minutos pero vale la pena detenernos y explorar un poco este maravilloso lugar así que le voy a mostrar un poco para ser más específico me encuentro en el parque central miren su gente linda esto es simplemente pintoresco es lindo no sé si a ustedes les de pronto les gusta pueblear así que aquí estamos esta es la iglesia del parque central es la catedral y aquí pues tenemos el parque central vamos a dar un recorrido para que ustedes puedan conocer nuestro trayecto hacia el lago de atitlán pasamos por varios lugares este es uno de los pueblos principales así que observemos observemos un poco es un pueblito pintoresco un pueblito muy bonito miren sus costumbres es simplemente hermoso la gente sale todo mundo anda con su mascarilla recuerden que todavía estamos en pandemia así que sigamos cuidándonos y sigamos cuidando al prójimo pero vale la pena que observemos y conozcamos un poco de este lindo lugar allá tenemos en la alcaldía municipal de sólo la y aquí tenemos personas vendedoras buenas tardes vean la arquitectura de este lugar vamos a cruzar la calle para que también exploremos un poco sobre qué les espera si ustedes vienen a visitar se siente muy seguro hay comedores hay lugares típicos aquí tenemos sopa de gallina india observemos tenemos otra iglesia por aquel lado aquella es la iglesia que se está usando actualmente imagino tenemos el centro de comercialización municipal o como le conocemos mercado vamos a explorar así un poquito rápido este lugar el ambiente que se vive acá y observemos todas las cosas que venden acá en este lugar es bastante bastante bonito tenemos jugos tenemos pues este lugar está lleno de mucha de mucha fruta mucho vegetal creo yo que me encantaría tener un lugar de estos cerca de mi casa observen todo es fresco todo es está listo para cocinar para llevarla a nuestra cocina y no es broma observemos todo esto es simplemente increíble tenemos fruta verdura tomates chile verde chile pepinos acá podemos encontrar absolutamente de todo ya me encuentro a la orilla del lago de atitlán estoy en panajachel quiero mostrarles un poquito de esta belleza de esta belleza del lugar observen estos son los restaurantes que están a la orilla del lago esta es la orilla del lago y esta es la vista que obtendremos desde cualquier lugar que nosotros pues decidamos degustar las famosas mojarras les comento que yo he pedido una mojarra de una libre y media vamos a ver qué tal de igual manera acá ustedes pueden tomar tours con estos botes los pueden llevar a diferentes pueblitos que están allá al fondo pues el turismo aquí es bastante fuerte observemos y vamos a seguir caminando un poquito más esto simplemente es una maravilla por cierto sigamos conociendo acá tenemos a una de las personas que nos ofrecen turismo de lancha cuéntenos qué pueblos vamos a visitar si si aceptamos una lancha miren alrededor del lago normalmente hay de 12 pueblos por visitar pero entre ellos solo son 6 pueblos por visitar que está san juan san pedro santiago y lo que es santa catarina y san antonio con sus diferentes culturas y con diferentes con diferentes formas de poder visitarlos como por ejemplo san juan la laguna se pueden conocer como el pueblo de producción así como lo que es la fábrica de chocolate la fábrica de la miel plantas medicinales galerías de arte y lo que es la fábrica del algodón y lo que es el mirador nuevamente está lo que es san pedro la laguna donde está lo que es cabalgar en caballo lo que es ir a la iglesia católica para ir a conocer lo que es el monumento de pedro el pescador y lo que es este el mirador también al igual como lo que es el cano nuevamente está santiago a titán donde está lo que es este todo lo que es las ventas de artesanías típicos figuras en madera pinturas galerías de arte el parque de la paz el parque central lo que es el mirador del rey tepepulo y lo que es este la iglesia católica la señora de la ficha de 25 centavos únicamente nuevamente está lo que es san antonio palopodo donde fabrican lo que es la cerámica está la iglesia católica y lo que es la fábrica de la chalina nuevamente paso lo que es este santa catarina palopodo donde están las pozas de aguas termales una calle que los guía lo que es el pueblo llegando a lo que es el pueblo hay una calle recta más o menos donde pueden ir a conocer lo que son las ventas típicas artesanías lo que es pinturas la iglesia católica centro cultural y lo que es lo que son las pozas de aguas termales y los precios de este de un precio promedio del tour en lancha cuánto dure también cada tour para que los televidentes puedan más o menos conocer normalmente va variando lo que es los servicios va a depender de lo que vayan a conocer o qué recorrido quisieran hacer normalmente está lo que es el recorrido por todo el día que va a depender de cuántas personas sean normalmente cobramos con personas o ya cobramos más o menos por el viaje de cuantas más o menos los que viven viajan los podemos llevar más o menos como lo que es san marco san juan san pedro santiago lo que es visitar santa catarina y san antonio parropeo excelente solo un pueblo nada más le vale 25 quetzales de ida 25 de regreso son 50 quetzales por persona ok excelente perfecto gracias por toda la información oiga vamos a ver si tomamos el tour más adelante y vamos a ir a conocer acá el muelle verdad gracias cuídese y bueno este es el muelle desde acá es donde agarramos los botes si ustedes pues vienen a char y quieren tomar un tour van a encontrar varias personas que le van a ofrecer viajes en lancha no solamente es uno y luego los van a traer hasta este lugar y aquí van a agarrar la lancha pues de quien ustedes escojan observemos que el agua en este momento está un poco agitada miren lo maravilloso de este paisaje por cierto es algo impresionante que yo creo que si ustedes no han venido al lago de atitlán valdría la pena que vinieran y conocieran aquí es para venirse a quedar unos dos a tres días sé que lo van a disfrutar hay diferentes opciones de estadía hostales hay hoteles hay pues varias cosas donde podemos nosotros quedarnos así que vamos a seguir explorando este lugar y vámonos y vamos a ver un poquito más sobre las calles de panajachel como pueden ver tenemos bastante bisutería tenemos bastantes ventas así que si usted de pronto anda por esta zona puede encontrar desde platos de comida desde cervezas puede encontrar sombreros cualquier tipo de cosa para recuerdo para regalarle a sus amigos o familiares aquí lo pueden encontrar con así que recuerden que me encuentro en panajachel el lago de atitlán conozcamos un poquito más y luego pues vamos a ver si hay más tiempo para hacer otras actividades y aquí tenemos los tuc tucs quería tomarme un tiempo para detenerme en este restaurante ecológico los pumpos me llama la atención qué interesante está miren la decoración que este tiene creo que por esto entraría acá y comería acá y también él está pues en cuarentena y tomando las precauciones para el cobrido así que observen yo espero que si ustedes vienen a este sector recuerden que pueden encontrar parqueo el parqueo cuesta como cinco quetzales la hora y este es el entorno hay personas por todos lados cuidando y ofreciendo los servicios me he detenido acá para que podamos apreciar podamos ver el lago de atitlán sus volcanes es es un espectáculo majestuoso es un espectáculo natural es simplemente algo bello así que disfrutemos este momento disfrutemos ver cómo la naturaleza nos sorprende cada vez es increíblemente bello también nos hemos detenido a estas cascadas que se encuentran camino hacia panajachel son unas cascadas altas muy bonitas veamos acá ya les voy a mostrar la calle para que la puedan ver también y la carretera que nos lleva hacia panajachel es esta pueden ver que está en unas excelentes condiciones así que usted puede venir en cualquier tipo de vehículo no importa si explica no importa si es un sedán ya que la carretera está en muy muy óptimas condiciones buenos días buenos días guatemala exactamente estamos en el lago de atitlán a la orilla del lago de atitlán y me he quedado a dormir en estas cabañas se llaman cabañas de zununa que está ubicado en un pueblito de zununa observemos aquí me ha quedado por cierto está haciendo un clima bien rico un poco heladito esta es la cabaña en donde yo me he quedado luego les mostraré el interior cuenta con dos camas y un camarote para dos personas más me dirijo ya a desayunar les voy a mostrar un poco sobre lo que nos van a dar este día por cierto los desayunos guatemaltecos son de lo más rico que usted puede probar así que vamos síganme vamos a conocer un poquito más pero quería también conocer que conocieran el entorno de estas cabañas adicionalmente esta es la cocina y bueno aquí está la cocina y el comedor aquí es donde voy a comer el desayuno que me han preparado con mucho amor aquí está la tacita de café un café muy muy rico esta es otra parte de estas cabañas es una parte abierta tenemos pues varios árboles frutales también pero lo que yo quiero que vean es el entorno estamos rodeados de naturaleza aquí pues estamos prácticamente rodeados de dos montañas estas son las cabañas de zununa veamos tenemos las hamacas es simplemente impresionante si usted quiere venirse a descansar olvidar del mundo del diario vivir pues aquí es una buena opción buenos días que tal están trabajando trabajando excelente y vamos ya a desayunar observen lo que me han servido de desayuno no creen que esto es una ricura es algo bastante bastante rico es un plato de dos huevos estrellados con frijoles con un chilito muy rico por cierto es el chile guineo también tenemos plátano frito tortillas así que los dejo que voy a desayunar en este momento recuerden que estoy en las cabañas de zununa en un pueblito llamado zununa en el lago de aticlán en guatemala este es el muelle con el que la propiedad cuenta aquí usted puede venir bañarse puede venir a embarcarse posiblemente hagamos kayak nos vamos a bañar en este lago también para que usted vea las diversas actividades que podemos hacer si usted compra este inmueble también usted lo puede alquilar como ya está haciendo ya es un lugar con sobrenombre y pues bueno quiero que conozcan el entorno de este maravilloso lugar simplemente es un espectáculo natural el que estamos explorando en esta oportunidad tenemos allá a lo lejos a una persona que está buceando no sé si lo ven van nadando de que lado también puede ver pueden ver los barcos botes que pues sacan turismo aquí hay lancha taxis si usted quiere venir desde Panajachel hasta este lugar puede hacerlo vía pues embote o puede hacerlo vía vehículo así que vamos sigamos explorando este es el caminito que nos lleva desde el muelle del lago hacia las cabañas y pues estamos que a tres minutos caminando no es una caminata grande grande sino que es una pequeña caminata para que podamos hacer ejercicio también bueno les comento que estoy aquí ya esperando que venga la lancha para que nos lleve a Panajachel pero quiero que vean el torno sé que les va a encantar verdad vamos a hacerle así con las manos para que la lancha venga y se nos se deten aquí viene nuestro Ray aquí viene el bote que nos va a llevar hasta Panajachel bueno bueno ya vamos para Panajachel aquí con esta maravillosa vámonos aquí estoy con una de mis amigas que he hecho en este viaje de la taxi los dos venimos cansados pero cuál es su nombre carla doña carla gracias por habernos explicado cómo agarrar el bote lo que les quiero dar a entender es que la gente aquí es extremadamente linda así que los invito a que visiten este lugar que es increíblemente lindo vamos nuevamente en Panajachel quiero que conozcan este maravilloso este maravilloso lugar vamos a explorar un poquito más tenemos restaurantes tenemos moto taxi las tuc tucs y tenemos lugares acá que podemos pues explorar vean así que vamos a seguir caminando ahorita voy a tomar el tuc tuc para que me lleve a la calle de Santander cuesta 5 quetzales por viaje aquí está mi querido amigo que nos va a llevar así que vámonos y estoy aquí con dos preciosos señores a quien les voy a comprar un chalet con qué precios tiene este tránsito se viene a Guatemala a Panajachel no olviden de tener estos parques bonitos ¿verdad? vamos a seguir comprando esta es la calle Santander acá en Panajachel como pueden ver es una calle muy turística es una calle bastante pueden ver bastante comercio así que observemos un poquito más de esto este es uno de los lugares más turísticos en el sector luego tenemos los muelles tenemos los restaurantes a la orilla del lago y bueno déjenme decirles que ya me fui a bañar al lago traté de hacer un poquito de kayak traté de sentir un poquito el agua y está riquísima así que acá hay muchísimo muchísimo que hacer les voy a mostrar un poquito donde me quedé en esta oportunidad a dormir que se los recomiendo es un lugar bastante bastante bonito estamos en las cabañas de Zuluná es un lugar bastante bonito pueden observar también quiero mostrarles el camino hacia el lago de Atitlán estamos que a unos dos minutos máximos del lago de Atitlán o como tres minutos está relativamente bastante cerca observen la vegetación observen estamos rodeados de cafetales y diferente otro tipo de árboles pero entremos quiero que conozcan este lugar hermoso son las cabañas donde yo me he quedado esta noche ha sido simplemente una experiencia bastante agradable así que se los recomiendo al 100% esta es mi última noche en las cabañas de Zuluná acá en el pueblito de Zuluná así se llama el pueblito donde estoy a la orilla del lago de Atitlán este como les dije estábamos haciendo un video vlog de toda la experiencia que hemos vivido en este viaje y en este momento pues nos vamos a despedir con una fogata nos han hecho una fogata ya que el clima está un poco heladito un poco rico y quiero enseñarles un poco sobre cómo es el ambiente en este lugar que por cierto estaré sacando un video sobre esta propiedad que está a la venta ese ha sido todo el propósito del viaje de sacar estas cabañas a la venta así que pueden ver en mis videos el video exclusivo de qué es lo que estas cabañas le ofrecen pero bueno quiero que conozcan un poco sobre el entorno así son las cabañas en la noche y la experiencia que hemos vivido pues ha sido simplemente maravillosa les hago un comentario de esto por si ustedes pues compran este inmueble para pues sacarle lucro pues aquí viene mucho turista observemos esta es la cabaña principal y bueno espero que les haya gustado así que me voy despidiendo de ustedes y con esto me despido de este video recuerden que me vine hasta el lado de Atitlán en Guatemala espero les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal de YouTube darle la campanita para notificaciones de nuevos videos también si necesita contactarse conmigo lo pueden hacer vía correo electrónico o a mi WhatsApp y no olviden suscribirse en mis redes sociales tanto en Instagram como en TikTok en Manuel Merino Realtor desde Guatemala espero que este vlog les haya gustado así que hasta pronto